Desde chiquita fui solitaria, pero muy, muy, eso sí, siempre mi mamá como que me jalaba y decía, hija ayúdame, o me llevaba a vender con ella. No es que nos, estuviéramos en una mala situación económica, lo que pasa es que mi papá no supo administrarse como papá. Antes era incapaz de hablarlo, ahorita sí puedo decir, hubo violencia por parte de mi padre, a mi madre, y pasar ese tipo de situaciones no es bonito. ¿Te tocó ver? Me tocó ver. Oye, me acuerdo con Lola Cortés y con Emma Pulido, te les ponías al brinco. Yo soy muy visceral, a mí me dices algo y te respondo en el momento. ¿Cómo vas de la depresión y de la ansiedad? Estaba mal. ¿Cómo es estar mal? ¿Cómo estabas? Venía arrastrando todavía cosas pasadas, pasó algo muy fuerte con lo de mi hija, que a mí, a ti te pueden golpear como persona y puede ser fuerte, pero si le pasa algo a tus hijos. O sea, sabemos que tu hija se quiso quitar la vida y tú seguiste trabajando. ¿Tú crees que es bonito que a tu hija la estén agrediendo? Sacaron mentiras de que mi exesposo era gay, que andaba engañándome con uno de Veracruz. Sacaron la mentira de que él abusaba de mi hija. Me quedé así, sentí el golpe. Lo primero que dije, Dios mío, ya viví, ya gocé, ya bailé. Ay, no. Lo que sigue, ya tú dirás. Estoy viva de milagro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más con su servidora Matilde Obregón. Estoy bien contenta. Dicen que recordar es volver a vivir. Y esta chamaca yo la conozco hace, pues, más de 20, yo creo 21 años ya casi, cuando alguna vez me invitaron a lo que iba a ser la academia, el gran proyecto de la academia, y me llevaron a ver a todos los alumnos. Y yo vi a esa morena, traviesa, contestona, entrona, y dije, esta chamaca va a triunfar. Señoras y señores, con ustedes, hoy tenemos a la linda, talentosa, y joven, Toñita. Hombre, así hasta uno se levanta bien temprano. Es que me quedo pensando y estás igualita, Toñita. Ay, muchas gracias. De verdad. Es el, yo creo que es una la genética, y la otra, pues, sí, me cuido mucho, hago ejercicio, trato de comer sano, a veces no tan sano, pero sí trato de estar bien. Sí, porque he visto en las redes sociales que cuando pecas, entre comillas, con un pastelito, un postrecito, me lo como, no me lo como, ¿qué hago? Bueno, mañana le doy más al box, al mañana hago más ejercicio, ¿verdad? Sí, pero no me limito como otras personas que dicen, ay, no, es que estoy a dieta y tengo que comer una lechuga. Por eso practico box, precisamente, para poder comer lo que yo quiera y no quedarme con las ganas, porque siento que voy a hacer más, este, voy a sufrir más si me quedo con las ganas de comerme ese pastel o esos tacos, que no lo como muy seguido, pero sí me reservo. Sí, te veo, que lo dudas, pero se me antoja, pero vean el pastel que me pusieron. Y bueno, y si hablamos de peso, y si hablamos de hace 21 años, yo te aseguro que los vestidos de hace 21 años te quedan. No. ¿Cómo? No, porque acuérdate que me operé las boobies, entonces ya no me entran. Ah, pero bueno. Yo no, ya no me entran. Pero nada más por eso, porque cinturita y lo demás. Hombre, estaba más flaca. Sí. Era más flaca todavía. Pues yo, la verdad, que en persona tiene un cuerpo de muñequita. Y eso que ya fuiste mamá, Toñita. Ya, ya fui mamá, pero no, estaba más flaquillita. O sea, hay cosas que sí me quedan y hay cosas que de plano no me quedan, porque no lo entiendo. Pero veo mi ropa y yo, ah, eso es nostalgia, pues, porque sí te evoca esos años bonitos que mucha gente a lo mejor no lo entienda. Porque ahorita te dicen, no, ¿qué ustedes qué iban a hacer? Nosotros pasamos una época muy bonita donde no existían tantas redes, pero la gente nos agarró un cariño tan bonito. Sí, ¿verdad? Que nosotros lo vivimos, a nosotros nos pasó, o sea, a nosotros no está documentado como tal, pero sí nos pasó. Claro. Entonces, cuando hablamos de esa época, tenemos un recuerdo muy bonito de todo. Y bueno, la ropa, ya no nos queda toda, pero la vida es bella. Pero, bueno, y hay que disfrutarla, pero entonces si cuidas, como me dices, tu alimentación, haces ejercicio, es difícil y es raro encontrar a mujeres dentro del medio del espectáculo que practiquen box. Me gusta el box. Nunca me he peleado en mi vida con nadie, pero siento que aporta mucho para la mujer. Tanto en algún momento que te quieran hacer algo, puedas dar un golpe certero y no esperen un, ay, ayuda. No, te esperen un trancazo. Al contrario. Exacto, que no esperen el trancazo. Entonces, tú ya sabes qué puntos pegar, dónde darle y ya creo que no vas a ser tan delicada o tan de, ay, lo típico, ¿no? Es que es mujer. Sí, ¿verdad? Y el box a mí me da seguridad, aparte que me ayuda con la ansiedad y la depresión. Entonces, y a mantener el cuerpecito ahí. Es que me gusta comer. ¡Me gusta comer! ¿Cómo les explico eso? Soy feliz comiendo. Sí, claro. Pero tampoco por las tiroides. No puedo atragantarme porque en una semana puedo subir 10 kilos. ¿Tampoco? Por las tiroides. ¿Te ha pasado? Sí. Ajá. Una vez, pero fue porque se me olvidó mi medicamento. No tomé la lebotiroxina 15 días, me fue de la fregada. O sea, tú tienes, si no tomas la medicina de la tiroides, subes de peso. Sí, porque te empiezas a hinchar. Claro, claro. Y todo el cuerpo te traiciona, o sea, se te descompensa todo. Se te descompensa el hígado, se te descompensan los riñones, se te compensa, no sé, como las tiroides regulan todo el cuerpo. Sí, claro. Pues salí de vacaciones y dije, no pasa nada, que no me tomé las pastillas, era primeriza. No, te pasa todo. Te descompensas hormonalmente. Sí, por supuesto. Te hinchas como si hubieras subido como 20 kilos, pero así, cañón, cañón. Sí, sí, sí. Y dije, no, la vida me volvió a pasar. Oye, ¿y quién te dijo que practicaras box? ¿Viste a alguien cercano? ¿Alguien te lo recomendó para practicar este deporte? Voy a contar algo y no quiero que me tomen tipo, este, Marta y Jareda, por favor. Sí, ¿por qué? Que está de moda. Sí, sí, está de moda. Las vivencias que uno, yo cuento sobre mis vivencias. A ver. La persona que no era boxeador profesional, pero sí se noqueaba 15, mi papá. En sus buenas épocas, y aunque ustedes no lo crean, esa es una anécdota media fuerte porque mi papá ayuda a un compadre, se le vienen 15 encima, a los 15 se los tunde, se va a la casa, lo persiguen, agarra una escopeta. Hay balazos de todos, todos pecho, tierra, abajo, y porque mi papá se golpeó a 15 personas, él solito. ¿Y que tu papá limpio terminó? Pues no, terminó golpeado. ¿Pero? Porque sí le dio, o sea, pero se rifó con 15 personas. Así de bueno eran los golpes. Entonces, de chica, pues él veía box y todo el rollo. Yo actualmente, pues sí soy fan del Canelo, es una de las personas que me gustan, como boxean, y también Julio César Chávez. Entonces, desde, me gustaba, pero no sabía qué onda. O sea, yo decía, las mujeres no peleamos, las mujeres... Sí, ese no es deporte para mujeres, claro. Pero, hace más de 5 o 6 años lo... ¿Lo empezaste a practicar? Nos invitaron, me dijeron, venga, me gustó, me compré mis guantes, tengo mis guantes de box, ya sé cómo vendarme, ya sé cómo... pues ya sé cómo pegar. Oye, ¿pero no se te antoja algún día suberte al ring? No, porque me van a golpear. Es bien cansado subirse al ring. ¿Ah, sí? O sea, subirse, aguantar un round, parece que quemas como 50 mil calorías, o sea, o más. ¿Qué ha pasado? ¿Ya te has subido? Ya me he subido, y si me han... me han pegado... como mi defensa aún es un poco burda, cuando haces así, me pegaron, pero me pegaron del lado del... de acá. Obviamente una mujer. No, fue un hombre. ¿Cómo? Lo que pasa que era un chavito como de unos 17 años, nos ponían a practicar. Ay, condenado. Y en práctica no te pueden pegar duro, pero el niñito se ensañaba conmigo, y yo jamás lloré, jamás... o sea, me quedó todo moreteado aquí, jamás lloré, y yo me reía, le decía, sígueme pegando, le decía, porque tú tienes 16 años y no puedes conmigo, yo tengo treinta y tantos, y aquí estoy. ¡Mugre chamazo! Sí, pero sí me pegaba así, ¡pum! Y cada vez que me pegaba yo metía mano, no puedes cubrir porque te pegan la parte... tú cubres tu parte de aquí, por si te pegan costillas, por si te pegan abdomen, pero acá ya es como fuera de lugar. Ajá. Y me seguía pegando, y nada más sentía el trancazo y decía, ¡hijo de tú! ¡Me pegaste! Pero jamás me veías, este, derrotada, no, yo le decía, ¡pégame! Para que veas que tú tienes 16 añitos, 17, y yo con treinta y tantos, y no puedes conmigo. ¿Y al otro día cómo amaneciste? Bien, moreteada. Pero ahí sas, ahí le sigues. Ahí le sigo, me gusta, ya me han, me han pegado, con careta me han pegado la nariz y se siente sabroso, pero cuando estés en el, en los golpes no vas a traer careta. Sí, no, por supuesto. Entonces, como yo les digo, una por una. Oye, es que estaría sensacional, una famosa, ¿no? Como Toñita, verla arriba del ring. Digo, no me gustaría verte pelear porque yo gritaría, ¡no, Toñita, no, no, no! Es muy cruel, es muy cruel. Sí, ¿verdad? Es, es un deporte fuerte, pero sí, como yo les digo a mis coaches, en la cara no porque soy artista. Sí, por supuesto, sí, por supuesto. No, pero soy artista. Y te lo juro, o sea, he recibido golpes en quijada, he recibido golpes en nariz, sí, 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 sí. Parecería de broma, pero no, sí es cierto. En la cara no porque soy artista. Pégame en el cuerpo, donde quieran. Y me han pegado así en abdomen. Lo bueno de practicar es que te pegan y tú ya soportas el golpe. Entonces, pero nunca me he peleado. No me peleo precisamente porque como aprendes box, eres un arma blanca. Entonces, está prohibido a menos que sean defensa personal. Oye, mira, lo tiene súper bien, este, dominado el tema. Qué bueno, ¿eh? Si no hubiera sido artista. Si no me meten al bote. Si no hubiera sido artista, si no hubiera sido cantante, ¿qué te hubiera gustado ser, Toñita? Yo, como todos saben, bueno, estaba estudiando la carrera de ingeniería industrial. Ingeniero. Ingeniero. Yo creo que hubiera sido un buen elemento para cualquier empresa. Muy propositiva, muy líder. Me gusta estar interactuando con la gente. O sea, de todos modos, aunque no hubiera sido canto, hubiera estado dentro de lo que me gusta. Socializar, estar ante una empresa. No sé, a lo mejor hubiera horcado unos cuantos, pero la vida es de ya. No, mejor que cante, que cante, que cante. Eres una mujer que, bueno, pusiste muy en alto tu, tu pueblo, Veracruz. Y terruño. ¿Tanto yuca? Tanto yuca, Veracruz. Que ya creció, ya. Se siguen burlando de mí porque les digo, ya tenemos, este, semáforos. Hijo. Las empinadas están así. Y aquí está el semáforo. Pero tenemos semáforos. O sea, ya tenemos de todo tipo de cadenas. Ya está, este, esa famosa cadena de telas. Está esa famosa cadena de, de este, de la mamá lucha. Están varias, o sea, varias que yo digo, qué padre que, que, que el pueblito, que era una cosita minitoy. Ahorita tú vas. Sigue siendo minitoy, pero ya tenemos más cosas. Y va seguido a tanto yuca, Veracruz. Hoy, cada año, trato de ir dos veces al año. ¿Quién vive allá? ¿Quién se quedó allá? Mi mamá. ¿Tu mamá? Voy más por mi mamá. Está también mi papá, pero con mi papá no me llevo muy bien. Oye, cuéntame de tu mamá. ¿Qué dice tu mamá? Mi mamá está feliz. ¿Cómo se llama tu mamá? Aide. Aide. Mi mamá está feliz en su casa. Pude construirle una casita. No es una casa lujosa porque si tú vas, dices, ¿qué? ¿Esta no es casa de artista? Y tú dices, espérate, espérate, mi hijo. Espérate, esa es casa de artista, pero es sencilla. Tú no vas a ver lujos en esa casa. Es una casa sencilla donde mi mamá es feliz, donde siembra sus plantas, donde te lamienta, te corre si quiere y nadie puede ir ahí a gritarle o hacerle cosas. Esa fue una de las funciones que yo quería construirle una casa a mi madre, precisamente para que nadie fuera a gritonearle y el que fuera, que me lo corriera en fa. Oye, ¿con quién vive tu mamá? Sola. 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 Claro. Tiene 72 años, pero es una persona que tú la ves y ya quisieras tener la vitalidad que tiene mi mamá. Oye, ¿a qué hueles esa casa cuando tu mamá cocina? Uy, no. Ahí sí, subo como cinco kilos. ¿Qué hace? ¿Qué hace, doña? Me hace todo lo que me gusta. Para empezar, siempre que llegamos, los tamalitos no pueden faltar. ¿Cómo? Tamalitos de cuchara, tamalitos que la gente piensa que están crudos, pero no, o sea, son tamalitos aguaditos. Aguaditos. Entonces, mi mamá sabe que nos encanta. Uf. Entonces, nos pone, literal, una cerveza y nos pone los tamalitos recién salidos. ¿De qué hace los tamalitos? De pollo y de huerquito. ¿Qué más te cocina tu mamá? ¿Qué más? Me hace mis famosas garnachas. Ajá. Ahí se me va a hacer agua en la boca ya. Sí, ya sé. Es que las garnachas son tostadas, pasadas por el aceite, o esta con tortilla natural, y le echa, hace un revoltijo con el repollo. Uy, qué rico. Cebolla, jitomate, vinagre, limón y sal. ¿Y solo a tu mamá le quedan? No, es que mi mamá, mi mamá, nosotros le decíamos, tú nos haces sacate y el sacate sabe bueno. Mi mamá cocina de todo y es, no es chef, pero pareciera que es un chef, porque le sale tan sabrosa la comida que... Luego le pedimos una... Ya se me hizo agua en la boca. Le pedimos una charola para que se nos quede el sazón de Doña Aida, le decimos para que, pues, por el sabor. Pero sí, tenemos el don de la cocina, entonces está rico. Vamos a recordar esa infancia de Toñita en donde cumplías años. Cumplí. Vamos a pensar en los cinco, seis, siete años. Recuerda un cumpleaños, recuérdame tu infancia, ¿cómo eras de chamaca? Yo era un... Mi mamá decía que era una caquita de loro. Porque no... Yo me ponía a jugar. Es que mis hermanos... Yo soy la más chica. ¿Cuántos hermanos? Somos cinco. En total somos siete, pero se perdieron dos en el camino. Yo soy la número siete. Ajá. ¿Tú eres la más chiquita? Yo soy la más chiquita. Entonces, mis hermanos se ponían a jugar con sus... De quince, dieciséis años. Y, pues, yo tenía, ¿qué? Cinco, siete años. Y yo andaba solita. Me gustaba subirme a los árboles. Me caí como veintitrés mil veces de los árboles. Pero me encantaba. Yo solita me ponía a jugar. Agarraba una muñeca que... Que... Era una muñeca de esas de plástico que te daban como... Que olía muy rico cuando te lo daban en... En Día de Reyes. Ajá. Y yo solita. No... No... Siempre fui como solitaria. Ajá. A pesar de que había muchos hermanos. Había muchos hermanos, pero no... No jugaban conmigo. Ajá. Entonces, yo... Yo, pues, yo... Si no juegan conmigo, pues yo solita me pongo a jugar. Entonces, desde chiquita fui solitaria. Pero muy... Muy... Eso sí. Siempre... Mi mamá como que me jalaba y decía, hija, ayúdame. O me llevaba a vender con ella porque luego mi mamá, en aquellas épocas... No es que nos... Estuviéramos en una mala situación económica. Lo que pasa es que mi papá no supo administrarse como papá. Ajá. Y a pesar de que tenía una carrera, él no sabía llevar las riendas de un buen hogar. Esa es una realidad. Que ahora lo puedo decir como adulta. Antes me costaba trabajo decirlo, pero la realidad fue esa. Tu papá tenía problemas de alcohol, ¿verdad? Tenía problemas de alcohol. Entonces, imagínate, alcohólico, mujeriego y todavía mal administrador. Pues era una bomba. Mi mamá tenía que sacarnos adelante. Y mi mamá hacía lo que podía. Vendía tamalitos. Este... Vendía... Me acuerdo... Un... Hacía dulce de coco. Y pues yo me llevaba de pegostle. Entonces, pues yo desde chiquita empecé a vender cosas porque mi mamá me llevaba. Pero a mí no me daba pena. O sea, yo... Me decían, vente hija, vamos. Y ahí va con mi mamá. Entonces, ese vínculo con mi mamá de ver cómo padeció, cómo sufrió, cómo le lloró, para mí era... Tengo que construirle una casa. Desde chiquita era... Yo voy a terminar una carrera. Voy a construirle una casa a mi mamá para que a nadie le ande pidiendo nada. Y para que ella esté contenta y esté feliz. Y que ningún hijo de su... Tip, 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 venga a gritanearle a mi mamá. ¿Se lo decías a tu mamá? Mamá, te voy a hacer una casa. No. Eso es algo que tenía yo en... ¿Te lo guardabas y decías? Me lo guarda. Me lo guarda. Me lo guardé muchos años. Y cuando pude, le dije, mamá, aquí vas a estar bien. ¿Qué se siente cuando llegas con tu mamá y... Mamá, mira lo que te hice o cómo fue ese momento. Es la mejor satisfacción de un hijo hacia una madre. Ay, mira. Poder decirle lo que tú pensaste desde niña. Claro. Poder cumplírselo. Eso es una satisfacción que yo creo que todos los hijos que le hemos cumplido una satisfacción hacia nuestras madres, sabemos que es lo más bonito del mundo. Recuérdame ese momento. Compártenos ese momento cuando tu mamá, no sé dónde vivía, se pasa a lo que tú le hiciste a su casita. Es que mi mamá siempre, cuando se separa mi papá cuando yo tenía 10 años, mi mamá se viene a la Ciudad de México. Mi mamá vendió comida, vendió fruta, trabajó limpiando baños. Mi mamá trabajó de todo. Y no me da vergüenza decirlo porque es una mujer trabajadora como toda mujer mexicana. Que sacaba adelante a sus hijos. Cuando yo entro a esto de la academia, primero la traigo a vivir conmigo. Pero yo veía a mi mamá, mi mamá era infeliz. Porque a mi mamá le gusta, quería su espacio, quería su rincón, quería... Su pueblo, su lugar. Sí, o sea, quería estar... Yo decía a mi mamá aquí, no está a gusto. Entonces, cuando pude, esa casa tiene anécdota porque esa casa estaba intestada. Mira. El dueño, que era don Pedro, tuvo una muerte muy trágica por andar de pirujo. Le cortaron el... le dieron un navajazo y todas las trepas se le salió. Fue un rollo. Ay Dios. Y quedó intestado. Entonces, esa casa, nosotros íbamos y le echábamos piedritas a todos los ductos de drenaje. Y el karma es bien bonito. Resulta que la casa estaba... ya pasaron 20 años. Ay, estamos vendiendo la casa. Y yo había ganado un premio de Celia Cruz. A la mejor intérprete de Celia Cruz, me gané 100 mil pesos. Y yo dije, ¿qué hago con el dinero? ¿Qué hago con el dinero? Y me habla mi papá y me dice, hija, están vendiendo este terreno con toda mi casa. Estaba en obra gris. Yo, ¿cuánto papá? Pues ya pregunté, ¿quieren 100 bolas? Y yo, ¿la compro? O sea, no me... ni me tanteó nada. Yo la compré. Y ahí empecé a construir poco a poquito. O sea, directito el dinero que ganaste con Celia Cruz. Directito. Por algo pasan las cosas. Por supuesto. Y le compré la casa a mi mamá. Y empecé a construirle primero abajo, acomodarle. Y... Y ya que una vez yo le hice como bonito, la parte bonita, que ya podía ser habitable, le dije, mamá, es toda tuya. Uf. Estaba toda tuya y mi mamá fue muy feliz. Me acuerdo que... Sí, se fue. Ay, hasta se me hace. Porque se le salió las lagrimitas y lloró. Porque yo creo que se lo esperaba de todos los hijos menos de mí. Toñita. Entonces, menos la más chiquita. La Negra de Oro, entonces, recuerda con mucho cariño a la inolvidable Celia Cruz en Paz Descanse. Sí, porque es que... Acuérdense que yo soy de Veracruz. Ajá. Me gusta... Gracias. Me gusta... Por alguna extraña razón, la salsa me gusta por mi hermana. Porque mi hermana era la que me introdujo a eso. Mi hermana la segunda de la mayor. ¿Cómo se llama tu hermana? Yesenia. Entonces, a ella le encantaba la salsa. Y por... Yo comencé con boleros y rancheros. Ajá. O sea, música de ranchera y boleros. Después me paso a la salsa. Después me paso a lo que es Selena, Intocable, Bronco, Vicente Fernández, Alejandro Fernández. Y ya de ahí ya empezó como mi criterio por la música. Entonces, traigo un revoltijo de música. Y la salsa siempre ha sido como... Es como mi gusto culposo. Culposo. Oye, pero eres muy afortunada porque estamos hablando de géneros muy diferentes. Y a todos les has entrado y a todos, bueno. Canto, salsa. Has cruzado, sí. Cumbia, balada, ranchero, bolero. Y ya no. Pues, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Pero no soy de las... Es que yo he visto gente que, por ejemplo, dice, te canto salsa, la canta. Y dices, no, por favor, no la cantes. No lo hagas. Mejor chíflala. Exacto. Hay que tener como el jícamo, hay que tener el encanto de la salsa. Y por alguna extraña razón me adapto. Soy muy versátil en ese aspecto. Yo comencé con ranchero. Después, cuando entré a la academia, me dijeron, tú eres la guapachosa, tú eres la de charachera. Y aún así creo que me pusieron puras baladas, no sé si recuerdas. Sí, por supuesto. Puras adoloridas. Y yo decía, diablos. Y ya fuera, ya estando fuera, ya pude yo hacer más cosas mías. Ya me... Ahorita, pues ando con la banda que yo digo, yo no canto banda, pero me gusta y no me niego. Pero te queda, te queda. Y no me niego. Por supuesto. Como dicen por ahí, canto, bailo, actúo, compongo, más cochicle hago tururu. Oye, si yo te pidiera que me cantaras un pedacito de todos los géneros que te sabes, ¿con cuál te quedarías y cuál nos cantarías? Yo les cantaría... Es que me gusta de todo. A ver, algo. Aparte que soy bien, este... Soy amante de Juan Gabriel, como ya saben. Y no es que sea amante de Juan Gabriel. Me gusta mucho su música desde chiquita. Siempre me ha encantado. Pero Juan Gabriel es como mi todo. Es como mi... El gurú. ¿Cuál sería la canción que nos...? La canción que más me gusta de Juan Gabriel es de... Yo no nací para amar. Nadie nació para mí. Mis sueños nunca se volvieron. Yo no nací para amar. Nadie nació para mí. Tan solo fui una loca soñadora más. Yo no nací para amar. Esa es de mis canciones favoritas. No, no, no. Es que Juan Gabriel lo amo, lo amo. Amo todas sus canciones. Creo que mi manera de componer tiene mucho que ver con Juan Gabriel. Ajá. Pero de ahí, o sea, te puedo decir, soy feliz cantando salsa. Me encanta. Me ha topado que me dicen, es que tú deberías de hacer salsa. Ya no estás Celia Cruz, tú hazlo. Porque... Y yo, no, sí me encantaría. Pero saltarte de un género a otro muy de golpe está cañón. Pero algún día. Quedaste en el sexto lugar de la academia, ¿cierto? Sexto lugar de la academia. Sexto. Inolvidable la academia para ti. Sí, porque cumplió un sueño que, pues, todos veíamos a través de la tele, los artistas que eran famosos y era inalcanzable. O sea, aparte, en un pueblito chiquito. Claro. ¿Cuándo? O sea, no. Y aunque la artista era mi hermana, porque ella era la que ganaba concurso y todo eso, pues, la vida a veces te da golpes sin querer. Que, de hecho, acabo de subir un video que me dieron por ahí, donde en el primer casting que hice de la academia, mi hermana me grita. ¿Yasenia? No, Ney. La mayor. Me dice, eres una triunfadora, hermana, te lo mereces. Y lo veo. Lo vemos las dos y nos ponemos a llorar. Guau. Para mí son... Yo veo y todavía me sigo poniendo a llorar. ¿Quién canta de tu casa? Todos. Guau. Qué talento. Todos. Qué don tienen todos. Mi mamá, mi papá. Mi papá siempre fue, pues, él enamoraba a las muchachas con la guitarra y les llevaba serenata, el hijo. ¿Cuántos hermanos tendrás? Uy. Legales somos cinco. Ah. Pero. Legales son... Uy. Uy. Yo le decía a mi papá, papá, avísame quién es mi medio hermano. Uh-huh. No me vaya a enamorar yo un día. Sí, parece broma, pero es real. Uy, es neta. Sí, sí, sí. O sea, tengo hermanos que mi papá hizo su desliz con la mujer casada, tuvo el hijo. Ajá. Y no dijeron nada porque estaba casada. Con eso te digo todo. Así. Yo ya le dije a mi papá, el día que tú te mueras voy a hacer negocio. Todo el que vaya a tu funeral, las mujeres que te vayan a llorar, órale, te cobro 500 pesos por la llorada. Y a los hijos, mi papá, a ustedes les voy a cobrar 200 porque pues como no sabemos que eran sus hijos, pero yo voy a hacer negocio porque eso va a ser un caos. ¿Tanto así? Va a ser un caos. ¿Te has topado con alguien que te dice yo soy tu medio hermano, media hermana? ¿Te ha tocado o todavía no? Todavía no. Pero nuestra, la cara, la fisionomía es muy marcada. Para empezar, la boca es muy marcada de mi papá. Yo gracias a Dios salí más a mi mamá, bendito Dios. Es que mi mamá es de pómulos así pronunciados, nariz muy pequeña, ojitos chiquitos. Y la trompa de mi papá, pues ya la sacamos. Ya no hay pierna. Oye, Toñita, tú sabes que eres muy bonita. Ay, pues no me he considerado bonita. Me considero guapa. O sea, no me considero fea tampoco porque cuando de repente la gente me dice, te empieza a molestar. Les dije, miren, no es mi culpa que tus genes no te hayan ayudado o favorecido. Porque ahorita actualmente uso popilentes. Son popilentes de ver. Y ya le añades color. Pues ya es un plus, ¿no? No, y te quedan perfectos. Y se ven bonitos. Sí, sí, sí. Y ya sabes, si nunca va a faltar la envidiosa que te digan, ay, te pones popilentes. Porque te dije, a ver, póntelos tú. No, a ver, si te quedan igual. Póntelos tú, pero a ver si te ves así. Exacto. Sí, sí, claro. O me dicen, ay, es que usas demasiado maquillaje. A ver, maquillate tú. Si te ves bonita, entonces no te digo nada. Claro. Pero si yo te maquillo y no te ves bien, y te apuesto que si te maquillo te vas a ver mejor. Claro. Ya no es mi culpa. Ya es culpa de tu genética. Yo, me dicen, es que te operaste todo ello. Diablos. ¿Qué te operaste? Las boobies. ¿Y ya? La nariz es mía. Ajá. Me dicen, sí me dicen las bozas de bichar, pero todo lo demás es mío. Claro. O sea, no uso botox porque, porque miren, se nota cuando usas botox. Yo todavía me río, se me ven las arrugas. Ajá. Eso sí, me cuido. Me hacen, tengo mi doc, el doctor Ulises Cuellar, que me hace mis mascarillas. Sus faciales. Mis faciales y esas cosas. Pero, la boca, pues es mía. Trompuda siempre he sido. Y váyanse a ver los registros que están desde el 2003. Ahí está. La nariz es más, la nariz es lo único que te sigue creciendo durante los años. Sí, sí, sí. Si ustedes ven, hace casi 21 años, van a ver mi nariz es finita. Sí, sí, sí. Los pómulos así los tengo, pues ya no es mi culpa. Ajá. Y todo lo demás, pues es mío. Al contrario, me quité pompa. Sí. Siempre he tenido mucha nalga. Y desde chiquita me decían, adiós, mamacita, qué rica estás yo. Ay, no, es trauma para uno. Que todo el mundo me dice, ¿por qué te quitas si otras quieren? Sí, por supuesto. Vamos. Para uno sí fue traumático. Las buves, pues, ¿qué les puedo decir? Tampoco era como plana, plana, plana. Ustedes revisen todos los registros y se van a dar cuenta quién es o pero qué, dónde, qué. Es que, exactamente. Y quítense de brazos. O sea, tú no puedes mentir porque, bueno, hay testigos en tantos años. Hay unas que estaban planas de adelante, planas de atrás. Y ahorita ya están chichonas y nalgonas y dicen, no, no me operé. Fue crecimiento natural tú. Oye, y hay unas que ya son más chicas que tú. Y antes eran mucho más grandes y ahora ya son más chicas. Ahora resulta, ¿verdad? Ahora resulta que yo soy más grande. Nunca he negado mi edad. Siempre he dicho, yo nací en el 80, calculenle. Voy a cumplir 43 años. Me considero de buena genética. Mi mamá tiene una cara, a pesar de que tiene 72 años y es la mayor de mis tías, se ven mucho más jóvenes que mis tías. Y de mi familia, pues, tengo un tío que tú lo ves y dices, hijo de tu mamacita. Tiene el rostro como de veinteañero. Nada más porque tiene canas. Pero la piel la tiene intacta, bonita. Yo todavía tengo el lujo, me doy ese lujo de poder mostrarme sin maquillaje y no me veo mal. Sí, sí, a mí me tocó ver. Y no tengo bronca. Ajá. Y la gente no entiende, el que sea de buena genética, haces deporte, te cuidas. Sí, sí, sí. Aparte, te proteges. O sea, ya a esta edad, les voy a ser sincero. Ay, sí. Me tomo mi vitamina D, mi vitamina E, mi vitamina C, mi vitamina, el zinc, el omega. O sea, todo porque me cuido. Claro, claro. Hay que cuidarse. Si tú no te cuidas, pues, ¿qué quieres que yo haga? Sí, por supuesto. Te critican y dicen, es que, ¿estás así porque estás superada? No, estoy así porque me gusta hacer ejercicio. Por supuesto. Mi cuerpo no es malo. Mi mamá me dio unas pompas, gracias a Dios. Tengo piernas, o sea, tampoco, porque luego puedes tener pompas y tienes una piernita. Sí, 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 sí. A mí me dieron piernita. Pocotitos, le decimos, ¿no? Sí, me dieron de todo un poquito. Ajá. O sea, no soy la Miss Universo, pero me dieron de todo un poquito. A eso súmale, que haces ejercicio. Claro. De alto impacto. Sí, 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 para fortalecer. Se te ve bien. O sea, tú me tocas y estoy dura. Aguada. Por eso peleaba con la, ¿cómo se llama? Con la maestra Emma Pulido. Emma Pulido. A mí me puede decir lo que quiera, pero aguada en su vida. Oye, no, me acuerdo con Lola Cortés y con Emma Pulido, te les ponías al brinco. Pero, ¿sabes qué? Es que... No era show, ¿verdad? No, yo soy muy visceral. A mí me dices algo y te respondo en el momento. Sí, no, bueno, me ha tocado ver. O sea, no sé actuar en ese aspecto. Cuando te empiezan a criticar, sí, puedo decir que soy más mesurada ahorita. Ajá. Antes no. Te saliste de Las Estrellas Bailan en Hoy fue ese programa, ¿no? Sí, los mandé por un tubo y luego regresé. Los mandó por las cocas, dijo, ya me voy, este, mi salud. Pero tuvimos un rating. Sí, sí, sí. Bien, chulo, ¿qué va? Sí. La primera, fíjate, es que en la primera, te voy a decir qué pasa. Cuando a mí se me juzga de que yo había sido una grosera y que yo no bailaba nada, para mí, las personas que tenemos ansiedad, a veces no es que no queramos dar explicaciones, o más bien dicho, no es que queramos estar dando explicaciones todo el tiempo, es una necesidad de una persona ansiosa. Cuando empiezan a decir que yo no bailaba, que yo fui la grosera, que yo fui la indisciplinada, para mí mi mente decía, tienes que demostrarles que no es así. Disciplinada siempre ha sido toda mi vida. Entonces, entrar a algo que no era mi rubro, que es baile, fue un reto para mí, pero también era demostrar que yo sí bailaba. Entonces, entro, cuando tú estás en un reality, la presión es mucha. Créame que no es fácil. Psicológicamente, la presión es desgastante. Y yo, me empezaron a atacar los... Imagínense, querer demostrar que tú no eres la del problema, y todavía que te empiecen a atacar en tu trabajo, es desgastante. Y en vivo y a todo color. Exacto. O sea, que te lo digan atrás, claro. Uno es un ser humano, y por eso exploté en ese momento. La segunda vez que me invitaron, que fue a campeón de campeones, que no me tocaba, porque yo no era finalista, fue muy clara esta Andrea Rodríguez, que yo le agradezco por la oportunidad. La productora. Sí. Me dijo, mira, Toñita, voy a ser honesta contigo. Me dijo, no creo que dures tres programas. Pero. Pero sé que eres disciplinada. Eso, con eso. Y eres entrón. Ajá, mijo. Claro. El que dijera, eres disciplinada, Toñita, conozco tu trabajo. Eso no sabes. Le dije, no me importa si duró uno, dos o tres programas. ¿Cuánto duraste? Llegamos a la final. Mira. Pero esta vez fue diferente. Mira. Porque esta vez lo disfruté. La gente vio, volé por los aires, me caí, me esguincé cuello, me lastimé hombro. Sí, lo decía. Otro día bailé, o sea, soy persona que no me rajo, soy disciplinada. Les mostré la Toñita trabajadora, la Toñita disciplinada, la Toñita que es en trono, la Toñita que dice, esta soy yo, soy una mujer trabajadora y cuando algo me propongo lo voy a lograr. ¿Cómo vas de la depresión y de la ansiedad? Otro punto que le agradezco a Andrea Rodríguez y a la psicóloga, ¡ay, que se me olvida el nombre! Estela. Estela Durán. Ajá. Ay, Estelita, un beso. Porque no sabes el parote que me hicieron ambas. Porque tenías una depresión severa. Sí. De hecho, estaba mal. ¿Cómo es estar mal? ¿Cómo estabas? Venía arrastrando todavía cosas pasadas, pasó algo muy fuerte con lo de mi hija, que a mí, a ti te pueden golpear como persona y puedes ser fuerte, pero si le pasa algo a tus hijos, y es mi única hija, no sabes, o sea, el ver a mi hija postrar en una cama sabiendo que pudo morirse. ¿A los 14 años? 15. 15 años. Entonces, para mí fue, aparte, se me juntaba el trabajo que nosotros me tocó con Tony Garza y Tony era súper disciplinado, o sea, yo pensaba que era disciplinada. Ajá. No, Tony me dijo, quítate, que ahí te voy. ¿Tony es el ex de...? No, Tony Garza es el que estuvo con Mariposa de Barrio. Ah, ya, ya, ya. El que hizo de este... Sí, ya sé quién es. Del malandro. Muy bueno, por cierto, muy buen actor, por cierto. Tony no era disciplinado, era lo que le exige. Ajá. Ensayábamos de lunes a lunes, y nada más teníamos que ensayar dos horas, con él ensayaba como cinco, diarias. O sea, ensayábamos tanto que yo no había... toda la gente decía, es que tú siempre quieres hacerte la víctima. Y dije, yo no voy a decir nada. El único que sabía era Tony. Tony. Entonces, Tony ahí... ¿Qué sabía? ¿Qué le dijiste a Tony? Le dije la situación. Ajá. Le dije que mi hija estaba mal, que había tenido que ir al hospital, que tú no te preocupes, lo que necesites, se portó muy buena onda. Déjame hacer una pausa, porque esto es de llamar la atención. O sea, sabemos que tu hija se quiso quitar la vida. Ajá. Eso es algo... imagínate cómo estaba. Mentalmente, estaba destrozada. Pero... Físicamente, yo era como un, este, ¿cómo se dice? Como un... autónomo, se dice, ¿no? O sea, una persona que hace las cosas por hacerlas. Ajá, ajá. Como un robot estaba. Sí. O sea, pero tenías en mente que tu hija se pudo haber muerto, Toñita. Entonces, imagínate lo que detonó, la palabra mágica que detonó, a para esto mi ex, porque ya estoy separada, eh... Que a ti te tocó el bautizo y todo el rollo. Sí. Para esto mi ex se va y me dice, ve con tu hija y encárgate de ella porque yo me tengo que ir yo. ¿Ah, sí? Ah, sí. Y yo me quedé y yo sabía que iba a una fiesta. Para mí fue, no sientes nada, ¿cómo? O sea, entonces, cuando la maestra me ha pulido y dice, no me hicieron sentir nada. ¡Bum! No, 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 bueno. Exploté, pero sí. Y aún así, Matilde, conociéndome, me mantuve. Porque yo no quería mostrar esa Toñita que todo mundo hablaba de si eres una peleonera, eres una... No, yo quería... Pero ve lo que tenías. Sí, y aún así me mantuve. Entonces, ¿qué hice? Retirar. Emprendí la graciosa retirada. Sí, sí, sí. Yo me creía. Pero la producción no sabía. Andrea, como buena productora que es, dicen, síguela. Sí, 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 sí. Galilea me sigue. Y es cuando mandé a la... Sí. A la muy lejos, en vivo, a nivel nacional, a la maestra me ha pulido. Pero fue algo que me salió del alma, no fue intención, no fue con ganas de joder, ¿sabes? Sí, no, 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 por supuesto. Fue porque mi cuerpo, mi mente, todo estaba, era una explosión grandísima. Estalló. Y es que ellos no entendían la situación y el explicarles... No sabían también. Exacto. Entonces, yo tenía que explicar por qué estaba así, porque si no, esa necesidad de dar explicaciones, no sabes cómo me cuesta y la estoy trabajando todavía. Y ahí fue cuando me dijo Andrea, te vamos a ayudar, te vamos a ayudar, te vamos a apoyar, te vamos, este, tú vas a estar bien, vas a ver. Yo acabo de salir de una, bueno, de lo que le pasó con Magda, le costó mucho trabajo, y salí muy rápido porque Estela me ayudó. ¿Cómo estaba tu hija? Mi hija, en ese momento entendió que hizo algo mal. Ella sigue con psicólogo y con psiquiatra, sigue en tratamiento. Es una niña que sufrió bullying a los nueve años, por parte, bueno, sufrió bullying desde los seis años hasta los nueve en la primaria. Que yo era una mamá que, ¿cómo te fue hoy? Dime qué te pasó en la escuela. Sí, muy cercana. Sí, preguntó nada a morir. Sí, sí. Y ella me decía, estoy bien, mamá, todo bien, no te preocupes. Y luego, a eso súmale, que la empiezan a atacar los fans de una excompañera. De Miriam. No puedo mencionarla, pero le hacen bullying, la molestan, dicen que le van a sacar fotos desnuda, que saben dónde vive, que le puede pasar algo. Imagínate una niña de nueve años estar padeciendo eso, aparte más el bullying. Sin tú saber. Lo primero, no lo sabía, me vine a entrar a los nueve años y pusimos un freno. Pero imagínate que traes una historia y que todavía gente, como no te pueden lastimar a ti, se van con una menor de edad. Que dicen, aguanta, escarrilla. No, la salud de mi hija no escarrilla. No, uno puede aguantar. La vida de mi hija no escarrilla. Pero tu hija no. Y aparte, no entienden esa parte del bullying, si afecta, si agrede la formación de una menor. Sí, por supuesto. Y dices, lo hiciste pensando que yo era la mala del cuento cuando no era así. Por eso mi moleste, mi coraje. Porque dices, si yo lo hubiera hecho, yo hubiera hecho algo, tengo los calzones, Matilde, para decir sí, yo lo hice y pido disculpas. Pero como no, ahí todavía te da más coraje porque dices, ¿cómo es posible que la gente sea tan incusta de que se ensañe contigo sin saber la realidad? Fue guerra de egos, el de Miriam y tú, Toñita. No puedo hablar del tema. ¿De plano? Estoy demandada. ¿De plano? En estos momentos, hijo. Pero todo eso se va a ver con abogados. La verdad siempre sale a la luz. Es que al principio pudimos haber creído de que esto era, era, pues para vender. Era prefabricado. Todo el mundo piensa que yo gano dinero con eso y no. Pero no, fue algo sumamente fuerte hasta donde llegó tu hija. ¿Tú crees que es bonito que a tu hija la estén agrediendo? ¿Crees que es bonito que te escriban durante dos años a mí siendo una persona con ansiedad? Y depresión. Mátate, suicídate. Estoy viva de milagro. Y estoy viva porque soy una trabajadora, o sea, soy, en ese aspecto les puedo decir que soy muy guerrera. O sea, a mí me puedes hacer trapos y me voy a levantar más fuerte todavía. Sí, sí, sí. Es algo que caracteriza a Toñita, la negra de oro. Que no permito que algo, por más duro que sea, por más fuerte, me tumbe, me levante. Y eso es lo que les molesta. Porque no han podido verme mal, no han podido verme tirada, no han podido, hicieron, sacaron mentiras de que mi exesposo era gay, que andaba engañándome con uno de Veracruz. Sacaron la mentira de que él abusaba de mi hija. O sea, queriendo fregar, 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 fregar. Ya me separé de mi esposo, exesposo. Exesposo, sí. Me vieron tirada, me vieron más guapa, me vieron más feliz, con mejor cuerpo, más bonita, trabajando más. No se les hizo y ni se les va a hacer. Esa es una de las cosas que les desagrada. Y esa es una de las cosas que me puedo jactar de decir, gracias, porque no me tumbaron. ¿Cómo sigue tu hija? ¿Cómo está? Bien, está muy bien. Va bien. Ahorita se está preparando para los cursos, para la preparatoria, porque quiere entrar a la UNAM. A mí me da mucho orgullo eso. Entonces, estamos así con, ya sabes, con el pendiente, porque sí queremos que quede en una buena preparatoria. Ella está entre la preparatoria entre las 5, las 6, que son las que nos quedan como más cerca de nosotros. Pero yo sé que ella puede. Entonces, no me preocupa esa parte, porque es una niña muy inteligente, una niña muy aplicada, que yo le veo, salvo que tiene depresión y ansiedad, pero de ahí en fuera, yo le veo un futuro prometedor. Que afortunadamente está controlada y está muy querida y muy apapachada por ti. Entonces, y por el papá también, que te digo, nos separamos, pero nos llevamos muy bien. A diferencia, como me querían ver, destrozada, peleada con él, odiándonos. No. No. Porque la terapia. Ahí entró la terapia, de Estela Durán, y se los juro que no me pagan ni un quinto por decir esto. Ajá. Pero la señora, muy respetuoso. Me sacó del hueco que ese dolor y esa angustia de una separación. Sí, sí. De un engaño. Más aparte, lo que pasó con mi hija, era para que yo hasta la fecha estuviera destruida. Fue muy comentado y muy doloroso cuando nos enteramos que tu hija se quería quitar la vida. Hoy, afortunadamente y gracias a Dios, lo puedes platicar. Sí. Y tú sabes a cuánta gente no puedes ayudar con un chamaco, una escuincla, que quiera hacer eso. Y sabes qué. ¿Qué le puedes decir a los papás? ¿Cómo hay focos rojos que te avisan que tu hija anda mal, que tu chamaco anda raro? El estado de ánimo. El estado de ánimo es uno. De repente están súper felices, te aman, te adoran, son súper lindos contigo. Después, casi, casi te odian y eres el peor del mundo. Lo que yo entendí con la psicóloga es, nunca, así tu hijo te diga o tu hija te diga que eres el peor padre, que por su culpa están así, no lo sientas personal. Mira. Porque yo lo tomaba personal y eso me estaba dando en la torre. O sea, soy una mala madre. Porque sin querer le pasé la ansiedad y la depresión. Sí, sí, sí. Y a eso súmale los, perdón por la palabra, la gente estúpida de que estás tan jodida que le pasaste lo jodido a tu hija. Y tú dices, sí, guau, guau. Eso es psicológico. Eso no es porque tú se lo pases, eso es una enfermedad. Eso es porque químicamente tu cerebro no brinda lo que tú requieres. No produces la hormona que se necesita. La endopamina, la serotonina. La serotonina. Pero no es porque heredado tú le hayas pasado, o sea, fíjate la estupidez. Sí, sí, sí. De las personas de no saber de algo y se burlen. No, dilo, es importantísimo que se sepa. Entonces, eso, el que tú tengas ansiedad y depresión, no quiere decir que tú estés loco como quisieron manejarlo por joder. Sí, sí, sí. Tampoco necesitas estar en un psiquiatra, no. Eso es de gente mediocre y gente ignorante. Analicen, lean, busquen, indaguen qué es depresión, qué es ansiedad y qué es cuando tienes las dos juntas. Y te vas a dar cuenta que nada que ver con herencia, nada, eso tiene que ver con una vida difícil, de las personas que hemos tenido infancias complicadas, que es un proceso de vida que vas acumulando y que tanto tú como yo podemos tenerlo. Y se dieron cuenta, yo decía, Dios mío, ¿cómo le hago para que la gente entienda que no me estoy haciendo? ¿Cómo le hago para explicarle a la gente que es una afectación que tienes y que no se puede controlar? Como lo hicieron ver de que me hacía la víctima. Sí, 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 que querías cuadro. ¿Sabes qué pasó? Vino la pandemia. ¿Y qué pasó con la pandemia? Mucha gente le dio ansiedad, mucha gente le dio depresión. Mucha gente, claro. Y ahí fue cuando se empezaron a dar cuenta que no era un juego, que no era el querer llamar la atención, que era un problema. Hoy, después de que ya pasó, ¿cuánto hace que tu hija pasó este evento? Hace casi siete meses. ¿Lo pueden platicar? ¿Te puede decir ella, mamá, es que me pasó esto, es que vi por aquí, es que...? Ella está consciente de que cometió un error. Está consciente de que no quiere hacerlo otra vez. ¡Guau, gracias a Dios! Y ayer, bueno, en estos días, a mí me llaman de la escuela porque la escuela ya sabe, le dio un ataque de ansiedad, le dio un ataque de depresión. Entonces, la escuela ya está enterada de que la niña, pues, no es que quiera hacer un berrinche. Le empieza a dar el ataque de ansiedad o depresión. Entonces, tenemos que calmarnos. Vamos, la recogemos de la escuela, la llevamos a casa. Y empieza ella ya a analizarse por todas las herramientas que le dan los psicólogos, o el psicólogo o la psiquiatra, de cómo ir manejando esta situación. Tú me decías hace rato, ¿cómo te das cuenta que los niños...? Yo me acuerdo que mi hija empezó con los cambios de humor. Los cambios de humor fueron muy marcados. Y de repente estaba en una felicidad total, de repente estaba en un aislamiento total, de repente era un odio contra todos. Y era cruel. Era cruel porque tú no sabías cómo manejar la situación. Como padre, uno dice, diablos, soy el peor papá del mundo. Sí, sí, sí. Y no es así, se los prometo que no es así. A veces tú vas a ver a tu hija con un genio, con los topes al mil, y tú debes de estar tranquila. Pero tú no sabías. En ese entonces, no. No. Ahorita ya sé que debo estar tranquila. A mí un día me dijo, no eres mi madre, nunca vas a ser mi madre. Y yo, en otras ocasiones le hubiera hecho un golpe al corazón. Sí, sí, sí. Ahorita yo, sí, no te preocupes. Todo está bien. Dime lo que quieras. O sea, es que es un crecimiento tanto de papás como de hija. Y a veces, te lo juro, a veces no logro entenderla al cien. Pero ya sé que no lo debo tomar personal. Ya sé que debo tener toda la paciencia del mundo. Y eso sí, una cosa es sus rollos que tenga ansiedad, depresión. Y otra cosa es ser grosera. Hay que saber dividir eso. Mira. Como padre, si estás en una situación que tu hija tiene ansiedad o depresión, ella puede tener depresión, puede tener ansiedad, puede tener ambos. Pero si se porta grosero, ahí sí llamarle la atención como padre. Y el respeto es, a ver, no. Una cosa es tu depresión, otra cosa es tu ansiedad y otra cosa es el respeto que tengas ante mí como madre y no te lo voy a permitir. Sí, por supuesto. Poner esos límites, porque esa es una de las cosas que te pide mucho la psicóloga o el psiquiatra. Los límites, porque a veces nosotros los perdemos por no querer lastimar, por no querer hacer daño, porque a lo mejor a mí de niña sí me golpearon y no quiero repetir el mismo patrón con mi hija. Pero a veces el no levantar la rienda vas a crear un niño grosero y un niño pedante. Sí, por supuesto. Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado. Se los dice una mamá que la niña tiene depresión y ansiedad, yo tengo depresión y ansiedad, más, sin embargo, no permito que cruce el límite de la falta de respeto. Porque ya cuando lo falta, ya ahí sí me saco las uñas de, no, mi hijita, a tu mamacita la respetas. No, bueno. Y a su papá también. Entonces, en ese aspecto, es complicado, pero sí se puede. No, es complicado y se agradece mucho que alguien que está pasando por algo así y que afortunadamente lo puedes platicar, puedes ayudar a una cantidad enorme de personas que nos ven y que están pasando por un momento y no saben qué hacer. Y se me han acercado mamás, fíjate. Sí, te lo creo. Y papás, y me preguntan, Toñita, ¿cómo le haces? Y yo les digo a veces, a veces no sé, a veces es, ni yo me entiendo, a veces quisiera salir corriendo y decir, no tengo hijos. Se los regaló. Sí, 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 sí. Pero trato de decirles los mejores consejos desde mi punto de vista. Porque a veces me dicen, ¿qué haces cuando tienes ansiedad? Por eso hago un deporte. Claro. ¿Por qué? Porque entre más tengas tu mente trabajando y ocupada, menos vas a tener ansiedad, menos vas a tener depresión. No les voy a mentir. Entonces, sigue habiendo episodios de ansiedad y depresión, pero no son los episodios fuertes que te duran dos, tres días o un día. Es un episodio que te puede durar, te empieza hoy en la noche, ya sabes cuándo viene, ya sabes las herramientas. Para aquellos que no saben, los mejores tips son los siguientes. Agarra un cucurucho de periódico. Haces tu cucurucho y empiezas a hacer exhalaciones, inhalaciones de que te tapeó boca, nariz y empiezas a controlar. Esa es una de las formas más sencillas. La otra es acostarte, levantar tus pies a una altura de unos que 75, unos 180 grados y empezar a hacer circulación, o sea, a bombear manos. ¿Para qué? Para que te empieces a calmar. O sea, a ver, otra vez, yo acostada, subo los pies, levantas pies y empiezas a bombear manos. Para que empieces a calmarte, porque uno de los miedos es, cuando se te empieza a entumir, se te empieza, el rollo no es que se te entuma, el rollo es cuando se te entuma en manos y no pierdes movilidad. ¿Qué ha pasado? Me ha pasado que no se me mueve el brazo. ¿Cómo? Así de fuerte. Me ha pasado que se me paraliza el rostro y yo cuando se te empieza a paralizar el rostro dices, ya vale, queso. A eso su maleta que cardeas. Una ocasión estaba en tu casa, mi casa, su casa, su casa. Estaba corriendo. Haciendo ejercicio. Haciendo ejercicio. Encaminadora. Y me empezó a dar ansiedad. Se van a preguntar, ¿cómo? Sí, sí, sí. O sea, estás haciendo ejercicio y te estás dando ansiedad, puede pasar. Entonces, yo soy de las personas que puedo tener ansiedad y me esfuerzo un poco más. Y sigo haciendo ejercicio. Pero cuando el cuerpo te dice ya no puedes, para todo. ¿Qué hiciste? Paré todo. Porque me empezaron a dar taquicardias. Me senté. Me dio un santo trancazote en el corazón que dije, este es un paro cardíaco, ya vale queso. No me digas. Me quedé, te lo juro, así. Me senté, porque aparte el cuerpo te falla, no te funciona bien, los sentidos se pierden, empiezas a, no a divagar, sino a ser incapaz de reaccionar con tu cuerpo. Me quedé así, sentí el golpe, lo primero que dije, Dios mío, ya viví, ya gocé, ya bailé. Ay, no. Lo que sigue, ya tú dirás. Pero fue una, o sea, imagínate, se me entumió, se me perdió la movilidad del brazo. No, bueno. Izquierdo. Aparte, el golpe al corazón, que las taquicardias son, no se las quiero recomendar a nadie, la gente que padece de eso, ha de saber, y de repente sientes el golpe certero de pum, es como si te hubieran clavado un puñal, pero no sé cómo explicarles esto. Sí, 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 sí. Me quedé quietecita, dije, bueno, lo que venía. Me dijiste dos, el cucurucho del periódico, las piernas, ¿hay más? Sí, hay más. La otra es colocar en un balde de agua hielos y meter la cabeza. ¿Qué va a hacer eso? Lo que pasa es que con el frío tu mente se desconecta y eso hace que... Reacciones. Reacciones. Y cambies, ¿no? Y cambies. La otra es agarrar hielo y ponértelo pues acá atrás. Y masticar hielo. Lo que pasa es que el frío te hace que te desconectes, literal. ¿Por qué ha llorado, Toñita? Porque he llorado por injusticias. Soy de las personas que no me gusta que digan cosas que yo no he hecho. ¿Lloraste mucho de chiquita? Lloré mucho de chiquita. Por situaciones con mi padre, con mi madre. Te digo, antes era incapaz de hablarlo. Ahorita, si puedo decir, hubo violencia por parte de mi padre, a mi madre. Y pasar ese tipo de situaciones no es bonito. ¿Te tocó ver? Me tocó ver. Me tocó... Pues no, porque luego lloro. Me tocó una ocasión donde mi papá me quería golpear, mi mamá me protegió y la que recibía los golpes era mi mamá. Entonces, imagínate. Por eso la gente dice, ¿por qué ella es así? Porque me tocó una vida complicada, no me tocó una vida fácil. Entonces, ahorita tengo los calzones suficientes para contar mi beldad, fijara, mi situación. Sí. Y sí, la padecí. Me faltó comida, me faltó un padre. Madre, se separaron cuando yo tenía 10 años, quedo a la deriva, quedo a cargo de mi hermana mayor. Entonces, imagínate, mi hermana ni siquiera le tocaba cuidarnos. A los 13 años, deserté de la secundaria, perdí dos años de escuela. Si no, ya hubiera acabado mi carrera a los 21. Porque aparte, chamaca inteligente, sí le salí. O sea, no cursé el kinder porque se lamenté a la maestra. Es bravo. Pero porque no era mi culpa. Lo que pasa es que la maestra andaba con mi papá. ¡No! ¡Sí! Entonces, imagínense. Es que cada vez se ponen. O sea, imagínense. No, a mí me dicen, Toñita, ¿algún día contarás la historia de tu vida? No, si la cuento. Mi mamá rezaba porque yo no contara mi vida dentro de la academia. Y no conté. Conté por encima, fíjate. Y aún así lloraban conmigo. Entonces. Espérame, a ver. Le mientas la madre a la maestra del kinder porque sabes que anda con tu papá. Es que uno de chiqui... Señores, si su marido anda engañando. Si su mujer anda engañando. No, no lo hagan. No cuenten las cosas delante de los niños. Sí. Porque uno es esponjita. Entonces, yo escuchaba que decían, no, es que la maestra y esa vieja y no sé qué. Y anda con tu papá y no sé qué. Qué vergüenza. Entonces, a mí me meten al kinder. Veo, la maestra y yo. Ay, ¿cómo estás, presionada? Venga, su madre. Fuera del kinder. Me sacaron del kinder. Entonces, fíjate la anécdota, ¿eh? Ajá. Me pasan a primera o de primaria sin cursar kinder. Chamaca. Mira, y la maestra de primaria, esa sí andaba con mi papá. No, también. Esa era la que andaba y no la de kinder. ¡Ay! Joñita, no. Entonces, y yo la amé a esa maestra. La amaba porque me trataba muy bien. ¿Y cuándo te enteraste entonces? Años después. Ah, sí. O sea, imagínate todo lo que me tuve que insultar de niña. Esos tipos de anécdotas que yo digo, y que, ¿cómo les encantaba mentirme? No, mira, es que ahorita nos da risa. Pero en ese entonces. Pero una chamaca, o sea, que está empezando a vivir. Y eso sí. Ajá. Inteligente la niña porque yo pasé primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Yo salí de la primaria a los 10 años. ¡Oh! O sea, 11 años, primera secundaria y deserté. Entonces, hubiera terminado la secundaria a los 13 años, 15, 16, 17, terminado la prepa, 18, 19, a los 20, a los 21 hubiera acabado mi carrera. No vamos a hablar de Yair porque ya sabemos que... ¡Ah, mire! ¿Qué? Espérame, espérame. A ver. ¿Quién es Yair? Eso. Eso. ¿Quién? Otra cosa. ¿Qué? Creo que ni quedamos juntos en... No, no quedamos en ningún reality. Que no fueron juntos en la academia. Es que, ¿sabes qué? La gente... La gente que no vivió, la gente que le gusta especular, la gente que le gusta, que dice que no es chismosa y son más chismosos que uno. Sí, ¿verdad? Yo siempre voy a decir las cosas que a mí me tocaron vivir. No me ves hablando de otro artista. Sí, no, no, de ti, sí, por supuesto. Y pueden checar todas las entrevistas y cosas así que me dicen, oye, ¿qué opinas de New York? ¿Qué voy a opinar yo si yo no vivo con New York así? No, es que, Toñita... No. A ver. Yo te hablo desde el punto de vista de las cosas que me sucedieron. Mira, yo quiero mucho a Yair y... Yo también lo quiero, pero la rego, la rego. Pero vino aquí Nadia, ahí estuvo sentada y Nadia nos dijo, pues sí nos dimos unos besos. ¿Unos cuantos? Y yo, bien, troco, troco. Y tú, y tú también... Ay, Dios mío, por eso no dije nada, olvídese. Pero a lo que voy es, era más fácil haber dicho, pues tuvimos unos que ver, pero nos queremos como amigos y como hermanos. Sí, 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 sí. Y se acaba el chisme. Ajá. Pero dijo, no, miente. Híjole, que a una mujer nos digan eso, no, 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 cómo nos nieguen, no. Entonces, lo que hice después fue por venganza. Ajá. Y por gusto y por placer. Que les... Di tu venganza, por favor. Les dije, sí, sí, anduve con él. ¿Y? Sí. Y ahorita las... No, pues, me tuvieron las seguidoras diciéndome, eres una mentirosa. Precisamente porque la otra venía diciendo que yo venía mintiendo. Ajá. Y se les hizo fácil decir, eres una mentirosa. Es bien fácil. Yo lo viví. Yo lo gocé. Claro. Yo lo disfruté. Y eso, nadie me lo quita. Claro. Que tú especules y te quedes con las ganas. Ese va a ser tu problema. Mío, no. Entonces, ¿qué sigue? Ajá. Pues nada, lo quiero mucho, lo aprecio mucho. Y si se ven, lo van a abrazar. Y lo voy a abrazar y todo el rollo. Ajá. Y si me preguntan de él, voy a decir, pues, si dicen que soy mentirosa, entonces voy a ser más mentirosa y voy a ser sarcástica. Nunca estuve con él en la primera generación. No es mi compañero. Es más, ni sé cómo la tiene, la edad de tener chiquita el vato, no sé. Eso es lo que voy a decir. Si la gente, mira, ¿qué ha aprendido con estos años? A la gente dile mentiras, te cree. Dile la verdad, te juzga como peor que Jesucristo a la hora de la crucifixión. O sea. Sí, sí, sí. Te tachan de lo peor. Entonces, yo no sé ser una persona hipócrita. No, bueno. No, no, no. No puedo. No. A veces es, Toñita, ya no lo vayas a decir, como tu mamá. No vayas a hablar de un chiquito en la academia. Te lo juro. Sí, 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 tienes razón. Pero no es porque así me crié, así soy y no me gustan las personas. Yo prefiero alejarme. Aprendí que hay que alejarse de la persona y lo digo con todo respeto. Así sea tu papá, tu mamá, tu hermana, tu mejor amiga, hermana de vida. Si te hicieron daño, si te causaron mal, si son malas personas, quítate a la fregada. ¿Cómo andas en el amor ahora? Sola con mis ojos. Ay, no te creo, no te creo. Sola sin tu compañía. Te voy a decir qué pasa. Estoy en un momento de mi vida que me estoy amando a mí misma. Yo sé que eso suena como cliché y que todas las mujeres dicen... No. Acabo de pasar por una separación. Justo este 7 de mayo hubiéramos cumplido 18 años. Hubo engaño. Yo, como estaba en terapia, no la padecita. Vayan con Santa Estela. Se los juro que van a ser bien felices. ¿Cómo te enteraste del engaño de tu marido? Pues ya lo veía venir yo. Aparte de bruja, intuitiva. Sí, pues somos mujeres. Yo ya lo veía venir, pero me hice pato. Me hice pato porque, gracias a Dios, estaba en Las Estrellas Bailan en Hoy. Estaba súper ocupada, súper full de trabajo. Entonces, yo ya veía los indicios, pero me hice pato. Es una realidad. Pero yo dije, bueno, total, siempre he dicho, si una persona está contigo, va a estar. Y si no, se va a ir cuando quiera. Yo me enteré. Esto venía desde... Es que la anécdota es esta. En enero vamos a una boda de un amigo. La amiga con la que me puso el cuerno, yo la conozco. Festejamos. A mí me cayó el liguero. No, a él le cayó el liguero. A mí me cayó el ramo. Hasta ella dijo, que allá cásense, Toñitos, porque nos sean los Toñitos. Y en noviembre, son de esos momentos en que dices, te toca, se le olvida el teléfono en el carro. Y son de esos momentos en que tú dices, si ves el teléfono, sabes que no hay retorno. Mi abuelita decía, el que busca, encuentra. No, yo busqué. ¿Y entonces? Sabiendo que iba a encontrar, busqué. Lo encontré y al otro día bailaba. Oye, ya. O sea, Toñitos se chutó todo. Toñitos se chutó todo. Pobrecito. ¿Cómo supiste la clave del teléfono de tu marido? Ah, porque él se sabe la mía y yo me sabía la de él. ¿Y te metiste y buscaste exactamente a esa persona? No bus... O sea, casi, casi. Casi, casi. O sea, uno ya intuye, dice. Ya sí, ya intuye. Entonces vi todos los mensajes y yo dije, diablos. Dije, a diferencia de cuando te engañan cuando eres chavita, a diferencia de cuando ya eres adulta, piensan las cosas, ¿no? Dices, a ver, cálmate. Ya si te engañaron es porque algo está mal. Ya teníamos problemas de... de... como un año. La presión... La presión de que... Sí influye de que digan... Tu hermano... Digo, tu... Tu esposo está abusando de tu hija. Tu esposo es gay. O sea, ese tipo de situaciones. Sí. Creen o no, sí crean conflictos. Pero todas aquellas personas que hicieron esa maldad, se les va a volver. El karma está bonito. Eeeh... Entonces... Ya de adulta dices, pues no la voy a armar de tos. Cálmate. Voy a hablar las cosas. ¿Y las hablé? Nada más que a mí no me gusta que me mientan. ¿Y qué te dijo? Que no era cierto. ¿Y entonces? ¿Y entonces? Toñita. ¿Andas con mi esposo? No. ¿Estás segura? No. ¿Cómo crees? Yo jamás. Hay que tenerlos. Eso no lo digo porque se va a lo muy grueso. No, no es cierto. ¿En serio? Pues sus mensajes dicen todo lo contrario. ¿Qué? Decía. Me gustó estar contigo la noche tal, tal. ¿Qué, qué, qué? ¿Y sabes qué le dije? Donde te vea te voy a romper tu mandarín de engajos. ¿Y sabes qué me dijo? Tengo guaruras. ¿Y sabes qué le dije? Me vale que tengas guaruras. Donde te encuentre. Y no te la volviste. No, no te la topaste después. Ah, no, no me la he encontrado. ¿Y tu marido ya? ¿Ahí se acabó todo? Sí, se acabó todo. ¡Que pase la... ¡Que pase el amante! No, no, no. ¿Sabes qué? Yo no me metí. La que se metió fue ella. Es verdad que estábamos, teníamos altibajos. Pero... Pero después de 18 años, ¿quién no? Por Dios. Y lo entendí así. Me llevo bien con él. Te digo, a diferencia que algunas personas querían verme, destruida, este... Ah, y luego, luego me demandaron, fíjate, pensando... Como él era abogado, pensaron que ya iba a estar de indefensa. Y se la pelaron. Oye, ¿y él se quedó con la que te puso el cuerno o no? No, terminaron. Ándele. Terminando. Ándele. No, pues es que... Si soy un desastre psicológicamente... No, ya no, ya no. Estoy... Me siento mucho mejor. Estoy... Anímicamente, psicológicamente, físicamente me siento mejor. Entonces, yo no perdí. Bien hecho. Mi entrevista generalmente dura 45, 50. O sea, ya pasamos de la hora y podríamos seguir hablando de todas las cosas porque aportas, porque nos reímos, porque te aprendemos y porque nos identificamos en muchísimas cosas contigo. Pero, ¿sabes qué? Te agradezco. Cada vez que juzguen a una persona, primero piensen qué le ha pasado a esa persona para que llegue a ser así. Y créanme que de todo lo que me ha pasado en esta vida, me he levantado más fuerte todavía. Y sigo adelante porque creo en el hecho de que te puede ir mal, puedes estar en una situación difícil, pero sí se puede levantar y salir adelante. Entonces, así es Toñita. Para las nuevas generaciones que no me conocen, recuerden que cuando Caperucita y el lobo cuentan la historia, no solamente escuchen la historia de Caperucita, también el lobo tiene algo que contar. Y a veces el lobo no es como lo pintan. Mira la... Tus redes sociales, por favor. Me pueden encontrar en arroba tonitamusic1 en Instagram, ya está verificado. Y en arroba tonitamusic en todos los demás. Yo soy la que responde, si llegas, si me la mientas, si eres grosero, obvio que voy a tratarte igual. Te voy a voltear y te la voy a regresar el triple. Y luego no te andes quejando porque nadie te mandó. Gracias, Toñita. Muchas gracias. Muchas gracias. Cristóbal, como siempre, gracias, gracias Paco y a toda la gente que nos ayuda aquí. Paco fue el único seriecito. Paco fue el único seriecito. No dijo nada Paco. Nada dijo, nada dijo. Y gracias a Paco estás aquí porque estaba Paco. Vamos con Toñita. Muy bien, Paquito. Ya te vamos a poner un altar, Paquito. Nos vemos la próxima. Espero que les haya gustado esta entrevista. Si les gustó, denle like, suscríbanse a mi canal y más entrevistas, más gente como tú, Toñita. Gracias. Y ¿saben qué? No se olviden buscar mi nuevo tema Acaríciame. Están todas las plataformas digitales, mi nueva música también, la primera parte del disco Indomable. Uf, que ya sabes por qué Indomable, porque no me dejo de nadie. Y ahí se los encargo bien bonito. Próximamente viene un dueto con Miguel Ángel. Guau. Se llama Perdón. Guau. No, no, vienen cosas buenas, así es que... Adiós, adiós, a ti. Gracias. Gracias.